Es el diputado Carlos Delfrade. Gracias por tu tiempo, Carlos. Para mí es un gustazo, Antonio. Te llamaba por una suerte de preocupación. Anoche, justamente donde estoy, nuevamente veía incendios. Hay incendios por todos lados, pero bueno, en toda la zona de Victoria, en la zona de Islas. Ahora también se junta con alguna suerte de sospechas que existen sobre si esta quema tiene que ver con renovar el pastizal para alimentar ganado y quiénes son los dueños de los ganados, ¿no? Sí, y además allí aparecen varios empresarios más santafesinos que Entre Ríos, a pesar de que el territorio jurisdiccionalmente tenga que ver con la provincia de Entre Ríos. El otro, el juez federal Alonso, definió algo muy interesante. Se hizo cargo de la primera denuncia que hace la Municipalidad en Rosario en febrero de este año. Ya lleva iniciadas 12 causas federales, de las cuales hay 18 imputados, 6 que quedaron, por falta de mérito, por ahora separados, porque no está comprobado que no hayan participado. Y la gran producción de incendios tiene que ver con los grandes productores agropecuarios. Entonces apareció a partir de... Pensando mal, yo, productor, le doy alguna moneda a algún chico para que se vaya a la isla y me incendie y le marco donde me incendie y prenda fuego y listo. Una causa es esa. Una causa que he demostrado que dos muchachos, frente a Rosario, tenían 50 mil pesos en los bolsillos porque lo habían ordenado quemar, esa parte de las islas. Pero allí parece que la intencionalidad era política. Esos elementos fundamentales detrás de las quemas hay elementos políticos de desestabilización. Ojo con eso porque también forma parte de un clima de época muy, pero muy denso que estamos teniendo, fundamentalmente a partir de lo que significó en junio el anuncio de la expropiación de Vicentina. A partir de allí se hizo todo muy denso en la Argentina. Y dentro de los propietarios, yo te contaba Antonio que hay una lista de propietarios que salió difundida y que es del SENASA, de ese órgano que debería controlar lo que entra y lo que sale por los puertos y los aeropuertos y además todo lo que tiene que ver con la producción de carne, por ejemplo, y por eso se controlan estos lugares. Y allí aparece, entre los propietarios, un propietario de 1.460 hectáreas que se denomina como empresa Celestino Spam, Sociedad Anónima. ¿Me suena? ¿Spam me suena? Claro. Su propietario es Luis Spam, presidente de Unión. La empresa Celestino Spam fue inspeccionada por orden de la jueza porteña María Romilda Sabini de Cubría, Antonio. La medida se encuadra en la investigación por el destino de los fondos del programa Fútbol para Todos, vigente entre el año 2009 y 2015. Fíjate cómo reaparece siempre Spam en cuestiones vinculadas al lavado de dinero. Yo me acuerdo cuando el policía asesinado allí en Santa Fe me decía que Luis Paz, que ahora está preso por narcotráfico en una penitencia del sur de la Argentina, fue refugiado por Spam en uno de los principales country allí de Santa Fe por sus vínculos con la venta de jugadores y también sabiendo Spam que Luis Paz era narcotraficante. Así que si estas cuestiones no son nuevas, las investigaciones que en su momento también se le hicieron a Spam por lo que significaba papeles flojos en la administración de unión lo vuelve a poner sobre el tapete y vuelve a poner sobre el tapete el viejo teorema de don Julio Grondona que decía como gran filósofo que era que en la AFA no se le pregunta por el origen del dinero a nadie y que nadie es más impune en la Argentina que el presidente de un club de fútbol. Creo que en Spam se sintetizan estos dos momentos filosóficos brillantes que tuvo en su momento el eco de don del fútbol argentino como era Julio Grondona. Para sacarte un poquito puntualmente de Spam de todo esto que vos venís viendo todos estos incendios que no paran y no hay forma de... A veces las ciudades costeras se hacen irrespirables, ¿no? Por lo que venís viendo e investigando ¿todo tiene que ver con esta única causa? ¿O sea, es general pastura? No, hay cuatro, cuatro orígenes. En estas causas que nosotros pudimos estudiar hay cuatro causas. Uno tiene que ver con la producción especialmente agropecuaria de gran intensidad. Eso es la primera. La segunda, hay feedlots clandestinos en la zona del delta del Paraná. Cuando hablamos de la zona del delta del Paraná estamos hablando de una superficie de 1.750.000 hectáreas que implican la geografía de la provincia de Buenos Aires de Santa Fe y de Entre Ríos. De eso ya se lleva quemado en el año el 20%. Es decir, aproximadamente 350.000 hectáreas. ¿Cuál es la relación del feedlot con la quema? Porque necesitan la quema de pastura para alimentar el ganado. Es una producción ya más intensiva. Y hay feedlot clandestino en la zona de Victoria. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento. Desarrollos inmobiliarios. Tal como pasó en la zona de Tigre en la provincia de Buenos Aires ahora está pasando también en la zona del delta de Entre Ríos y también de Santa Fe construcciones inmobiliarias que necesitan arrasar con el monte nativo o arrasar con el humedal. Eso también está en una de las causas federales que se está investigando. Y la cuarta causa que se junta con todo esto es lo que yo te decía anteriormente. Cuestiones políticas. Incendiar por incendiar para generar profundo malestar en las principales ciudades litoraleñas como Entre Ríos. Lo que uno ve, por ejemplo, en este momento en Córdoba tiene que ver con que siempre existan imágenes de incendio a través de la televisión para generar ese sabor amargo de algo que no se puede controlar, no se puede manejar, que está ahí, que perjudica animales, perjudica... No, pero a la gente, porque hay mucho problema hoy con las personas que tienen enfermedades y anomalías respiratorias y pulmonares. No quedó para nada bien, no va a quedar bien además. En Córdoba se llevan quemadas 46.000 hectáreas. Y vos sabés que hay un informe permanente que da la NASA cada seis horas, un mapa satelital que muestra los focos signos en la Argentina. La Argentina está en llamas. Porque no solamente Córdoba, la zona del Delta, sino la zona de Salta, de Tucumán, de Misiones. Es impactante ver esas imágenes satelitales, Antonio. Yo te sugiero que te metas por el Yahoo y te metas porque vas a ver, después te van a derivar en YouTube, vas a ver las imágenes satelitales y vas a ver cómo los focos signos aparecen de Buenos Aires hacia el norte de una manera increíble. Carlos Benflade, como siempre, gracias por tu tiempo. Vamos, Antonio, hasta cualquier momento. Chao, chao. Gracias.